Visión y análisis, con paso corto, con vista larga, José María Luna, Sociedad Luna, Sevilla, Sesores Patrimoniales, muy buenos días. Eva, muy buenos días y buenos días a todos. Bueno, miramos ya a lo que es el fin de este ejercicio 2024, muchas cosas en el punto de mirar muchas cuestiones, pero, ¿cómo ves el contexto? Bueno, pues para muchos, si han estado bien ubicados en los mercados financieros y en los activos que mejor comportamiento están teniendo en este ejercicio, pues seguro que estarán deseando de que el ejercicio como tal continúe, o sea, perdón, continúe, bueno, continúe por supuesto las alzas, pero que se cierre y que no haya ningún traspies por el camino. En cambio, aquellos otros que han estado muy mal ubicados, pues probablemente sí estarán esperando que se pueda producir el famoso y llamado rally de Navidad. El contexto yo creo que ya lo estáis viendo, a pesar de los muros de preocupaciones, la renta variable, sobre todo la renta variable norteamericana, sigue escalándolos, a pesar de esas preocupaciones en torno a la agenda económica, migratoria, política en general, de Donald Trump a partir de 20 de enero del próximo ejercicio, a pesar también de, bueno, pues para muchos el mal de altura en el cual se encuentran probablemente los índices de renta variable norteamericana, que en cierta manera sí que es verdad que se atirvan ciertos niveles de sobrecompra para la renta variable de Estados Unidos, pero muy a pesar de ello los vientos son bastante favorables, sobre todo para el medio plazo, para la renta variable norteamericana, precisamente pues por las políticas que probablemente se puedan llevar a cabo, es decir, ese pragmatismo que seguramente con el cual nos vamos a encontrar en la etapa de Donald Trump, al cual se está rodeando de un equipo de tecnócratas, no tanto de políticos, y que a su vez en un país donde se premia la innovación, donde se premia la productividad, donde se premia la competitividad, donde se premia el emprendimiento, en definitiva, pues qué palabras tan distintas si lo comparamos con nuestra vieja Europa, ¿no? Donde no me canso de repetir que el principal problema de Europa es Europa, no es China ni es Estados Unidos. Y en definitiva, mientras allí en Estados Unidos, para la renta variable los vientos siguen soplando muy a favor, en el caso de Europa, pues nos crecen los enanos. Y si ya poco teníamos con los problemas que teníamos con Alemania, pues ahora hay la probabilidad de que tengamos elecciones, en este caso en Francia, en el caso de que no se aprobaran los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, a los problemas ya de la política, ya los viejos problemas en cuanto a la economía, que muchos de los cuales no se resuelven con tipos de interés más bajos. Los tipos de interés tendrán que estar donde están, en base a la inflación, también, por supuesto, en base a los datos de crecimiento económico, los cuales en Europa, lamentablemente, no son nada buenos, pues por ahí donde evidentemente tiene Europa un gran problema, ¿no? Que ha ido perdiendo el ritmo, pues el tempo, respecto a otras zonas del mundo donde han sabido leer, y siguen sabiendo leer, por donde van las tendencias del presente y del futuro, a nivel de crecimiento económico. Aquí estamos a otras historias, lamentablemente, y eso pues pesa y pesará muy probablemente en el medio plazo para los europeos. Con lo cual, el sentimiento poco ha cambiado para la renta variable, al menos desde nuestro punto de vista. Seguimos siendo positivos en la renta variable norteamericana, y en el caso de Europa seguimos siendo positivos para la deuda, no tanto para la renta variable. De momento, seguimos muy centrados en la deuda corporativa, la renta fija privada, donde los vientos ahí sí son más favorables que en el caso de la renta variable. Con todo esto, y a la hora de buscar opciones, como siempre por partes, ese paso corto, el más cortopracista, ¿hacia dónde nos llevas? Pues de nuevo, Estados Unidos. En Estados Unidos nosotros seguimos primando la renta variable norteamericana, es el mercado por zona geográfica donde más nos sentimos cómodos. Por estilos de gestión, seguimos sobreponderando ligeramente todo aquello que está relacionado con empresas o sectores orientados hacia crecimiento, con lo cual tecnología, consumo cíclico. Hemos incorporado desde hace algo más de un mes empresas de pequeña y mediana capitalización, pero hoy, en el paso corto, lo que traemos precisamente es un fondo para complementar esa parte de renta variable norteamericana, donde ya estábamos situados, y son sectores, son compañías que se han quedado por detrás en el comportamiento bursátil de este ejercicio y probablemente también de años atrás, y donde precisamente los catalizadores políticos precisamente pueden favorecer a este tipo de compañías. Me refiero a un fondo de la gestora Fidelity, se trata del Fidelity America Fund, es un fondo de inversión con un estilo de gestión marcadamente value, el value en las últimas semanas lo está haciendo relativamente mejor que en el caso del growth. Aquí estamos ante un fondo de inversión donde no va a haber presencia de las siete magníficas, va a haber otro tipo de compañías, y lo traigo aquí hoy en el paso corto precisamente por esa exposición sectorial y de tipo de compañías, tipo de empresas, empresas de elevada capitalización mayoritariamente, y donde va a haber muchas compañías del sector financiero, vamos a tener también compañías del sector industrial, por supuesto, también compañías del sector tecnológico, insisto, no las siete magníficas, y aquí lo que tratamos de aprovechar precisamente son esos catalizadores de bajada de impuestos, menos regulación, que no solo afecta al sector financiero, sino también a otros sectores, y en definitiva, pues compañías que en el actual contexto y el que se puede ir dibujando para los próximos meses, yo creo que puede aportar valor, tanto en el corto, que ya lo está haciendo, sino también pensando también en el corto y medio plazo, con lo cual, para complementar la exposición que ya tenemos en renta variable estadounidense y por ampliar el universo de inversión, en el paso corto hoy traemos este fondo de la gestora Fidelity. Y decías corto o medio plazo, ahora nos toca esa visión más largo plazista, ese paso corto vista larga. Pues un producto y un mercado que está funcionando muy bien, pero que la expectativa también a largo plazo, a menos desde nuestro punto de vista, sigue siendo muy favorable, y me refiero al mercado de la India. Es verdad que el contrapunto está la valoración, no es un mercado barato, relativo, si lo comparamos, con mercados emergentes y también con mercados desarrollados, pero es que el crecimiento del propio país, el crecimiento incluso del ROE, de las compañías, en este caso de la India, muy superior al 15% en media, las dinámicas demográficas, de reformas, que ojalá en Europa las tuviéramos, en la India lo tienen mucho más claro, incluso dentro de las infraestructuras. Y luego hay algo que también tenemos que tener muy en cuenta, que cuando no le va muy bien a China, le va bien a la India, pero pensando más a largo plazo, si le va mejor o peor a China, la India tiene catarizadores muy interesantes. Fijaos, más de 350 millones de indios utilizan plataformas de pago vía Internet. Estamos hablando de una población que sería como todo Estados Unidos, por poner un ejemplo. La magnitud es tremenda a la hora de hablar de la India y la renta per cápita de este país está incrementándose y de forma notable, evidentemente queda todavía mucho a distancia respecto a otros países, no solo emergentes, sino también, por supuesto, del primer mundo. Pero es un mercado que cada vez se va correlacionando más con los países desarrollados y cada vez se descorrelaciona más con los países emergentes. Y en este sentido, la India, como vista larga, y a través de la gestora White Oak, sería el fondo, en este caso, el ASOCA White Oak India Opportunity, para invertir en la India, evidentemente lo mejor es un equipo gestor y de analistas que están presentes en este país, y a través de esta gestora, a través de White Oak, yo creo que es una clara apuesta, a lo menos para nosotros, muy interesante para posicionarnos, no solo en el corto, sobre todo mirando para el largo plazo. José María Luna, como siempre ha sido un verdadero placer, gracias, feliz jornada, feliz negocio. Feliz negocio, y buena semana a todos. Gracias.